Barranca Bermeja la recibió como toda una campeona, en moto, con fotos y hasta en la parte máxima del vehículo bomberil, Sara García mostró con orgullo la presea dorada. Fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy hermosa y única para mí, logré ser campeona del mundo, nada, esto es para mi Barranca Bermeja, para mi Colombia y estoy demasiado orgullosa de poder haber dejado a Colombia en lo más alto del podio. Wow, creo que no hubo ningún momento difícil, creo que estaba muy enchufada, estaba muy concentrada en lo mío, en hacer lo mío, lo disfrutó al máximo y creo que eso fue lo que me impulsó para poder ser campeona del mundo. En la categoría crucero damas de 13 a 16 años, esta barranqueña arrasó el camino por delante de dos francesas, logrando así la primera posición. Creo que sin su apoyo, esto no hubiera sido posible, sin cada granito de arena de cada persona que hizo parte de mi proceso durante todos estos años, no hubiera sido posible mi sueño, quiero agradecerles de todo corazón, con toda mi alma, les agradezco por todo su amor, por todo su cariño, por su ayuda incondicional. Este mundial de BMX realizado en Nantes, Francia, registró con la delegación nacional una medalla de plata y otra de bronce, augurando así gran participación para la delegación barranqueña.